Vengan a ver qué onda con la escena Reino de Hades. Sacrificarme por el dios Zeus ascendía a un plano mucho más elevado. Aún pareces pertenecer al Olimpo. Las apariencias a veces engañan, Kratos. Como los hijos del Olimpo. Tal vez, pero recuerda, mi muerte la produjo tu espada. Mi espada buscaba a Zeus. Sé rápida con tus palabras. Mientras hablamos, la guerra por el Olimpo sigue adelante y hace sufrir al hombre. Sufran. La muerte de Zeus es lo único que importa. Zeus no caerá tan rápido como Ares. Para destronar al rey de los dioses, es preciso que busques la fuente de su fuerza. La llama del Olimpo. Una vez te sacrificaste para salvar a Zeus y ahora deseas destruirlo, ¿a qué es debido este cambio? He visto verdades donde antes no las había. Bueno gente, disculpen la mala sincronización del audio. Quizá esto te haga recobrar la confianza. Y ahí las espadas del exilio, creo. Estas son las espadas del exilio. Te servirán de guía durante la búsqueda de la llama. Recuérdalo. Mientras Zeus siga reinando, no habrá esperanza para el ser humano. Apaga la llama, Kratos, y los cimientos que sostienen el Olimpo caerán. Espada del exilio. Estas espadas serán tu aliado más poderoso contra el Olimpo. ¡Adiós!